Vamos con la final del trigésimo primer gran concurso de Jace Bonn de las vigésimas jornadas bonianas de Santander. Aquí han llegado Pablo, que es mi ambiente en el foro, Rocío, que es Vivi75 y Javier alias Jaojava. Esta última prueba tiene que ver con spots de radio. Vais a escuchar 10 spots de radio, es una prueba más larga, se juega al mejor de 10, son spots de radio en inglés y a la época de las películas. Hay que reconocer con qué películas se corresponde. Si los habéis escuchado en los extras, pues tendréis ventaja. Esto computa con un pedo. Sí, te te da un 0,6 o 0,5. Y bueno, pues es el mejor de 10 puntos y que decís solamente la película con que se corresponde. ¿Vale? ¿Cuál es la dificultad que tiene la prueba? Como sabéis, en los anuncios muchas veces utilizan canciones de otras películas para anunciar otra y al estar en inglés, pues también tiene esa dificultad. Eso es lo bonito que tiene esa prueba. ¿Por qué no? No quedas eliminado a esta pregunta. ¿Por mí? No, punto para Jojavi. Toma. Vamos a ver la película, ¡atentos! ¡Gracias! 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 Bueno, pues así veis que puede haber muchas trampas porque ha dicho todas las películas anteriores que ha hecho, Doctor No, que si es el volcán, etc, etc, y al final viene la presentación de la de Diamantes para la Ternidad. E incluso, no, y luego es... ¡Ah, sí! Hice jugar Chum, y él dice... ¡Gracias! Tiene mucha atención a ti. Me parece que hay... ¡Gracias! 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 Bueno, puede ser la de Bonfino también, ahora mismo me he traído, pero pensé que era la de Madrid porque están echando diamantes a la Ternidad. Bueno, vamos con la segunda. ¡Cuidado con la otra! buenaith. ¡Hagüey! Acabado afuera a la... ¡Ya está seis días! ¡Y eso en hoy ve? ¿A也是 los dos que les dejo? No, 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 no! Íャ le escribino... Todos se par doubts de un momento que salga de robot… ¡Pum! ¡Tarda! Vamos a escucharla porque en este caso sí utiliza la canción de Vive de Zamorí y los esloganes de la película. Vamos a escucharla. Gracias por ver el video. Aquí veis que sí que ha escrito todo lo de esta película, como por ejemplo el autobús de los pisos, los cuadrilos y tal. Aquí no ha habido tanta trampa porque la fracación de la película y la descripción de la película. Pueden ocurrir las dos cosas, por eso lo he puesto en las dos primeras para que veáis cómo puede llegar a ser. Aquí no había trampa, vamos a decir. Vamos con la tercera. No. Solo tenía dos veces. Solo tenía dos veces. Ahora hay voluntad. A bit of a flying arsenal that fits in two alligator suitcases. The odds, 4-1. They haven't got a chance. No. ¡Gracias! 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 Bueno, pues aquí tampoco hay rampa porque es el principio de esta onda de volcán, ¿no? Vamos con la cuarta. ¡Gracias! 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 Esta vez en este tampoco. Pues eso, aquí no había misterio porque desde el principio ya me dice Goldfinger, me sacan de Goldfinger, me sacan de Goldfinger, me sacan de Goldfinger, me sacan de Goldfinger. Y además dice unas frases de la publicidad que era, eh, cis vaginas, cis vaginas, o es una que se va a pasar a cifra, pero bueno, vamos a ver. ¡Operación, trueno! Operación, trueno porque ya no se va a decir esto, con el mar, con el mar, con el mar, con el mar, con el mar. Todo lo que va a decir, la siguiente, la siguiente, la siguiente, y ahí viene, a ver, aquí es que ahora, a ver cuál era la siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, ahora sí! ¡ lidtante sí! ¡Hoo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Oh, James! ¡Vamos! Aquí es un anuncio ya más cortito, 680, mejor el sonido, hecho de tal manera más tipo trailer de cine, más rápido. Sean Connery, as James Bond, 007, is back in the diamond fields of South Africa, in the casino, so possibly... ¿A ver quién tiene más dedos? Bueno, han llegado, pues esto se hace encima. Tengo yo, tenemos a Forever. ¡Sí! Aquí sí que es el anuncio de Sudáfrica. El anuncio de Sudáfrica está acá. 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 Y bueno, pues ahora vamos. Un anuncio de Sudáfrica está acá. Un anuncio de Sudáfrica está acá. Y bueno, es un anuncio de Sudáfrica está acá. Pues efectivamente. un anuncio de Sudáfrica está acá. Eso es el anuncio de Sudáfrica. entonces te puede llegar a despistar, pero si escuchas el mensaje, pues son escenas. Esa es la canción de la playa de las gitanas, entonces te puede llegar a despistar si estás escuchando música, pero si te escuchas en inglés, pues está diciendo escenas. Y luego otra vez, luego has escuchado los textos de los postres. Y luego es de la Fara, también lo mismo, Fara Mortal, que eso es el postre del antiguo. Bueno, pues, 3 Juan Jovín, 3 Pablo, 2 Rocío, quedan 2. Vamos con la segunda vena. His name is Bond, James Bond, and he's taking you on 8 of the most exciting adventures in motion picture history. Now, get ready for the greatest 007 adventure of all, the man with the golden moon. Sí, espate a 3, por favor, triple espate a 3 y queda 1. Remotada, espectacular, reducido, está, que se sale. Bueno, pues aquí, claro, había que esperar, pero aquí estoy muy bien esperando, porque no había manera de saberlo. Está diciendo James Bond en general, y ahora vamos a ver cómo es el propio anuncio del hombre de Mr. Laveo. ¡Gun! 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 Roger Moore, Ask James Bond, 007. He's on the collision course with the most dangerous Bond films, the most beautiful Bond women, the most incredible Bond action ever. ¡Gun! 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 Don't miss Roger Moore, in the band with the golden gun, from the high-works, rated PG, for what I hadn't suggested. ¿Vale? ¡Gun! 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 He meets the beautiful nature girl, Honey Child. There was this man who was the place where we were living. He had been standing for a while without paying. Then one night he came up to my room. I scratched his face and then... But he was stronger than I was. And what happened after that? I put a black gold spider around the knees in a mosquito net. A female and a fellow who was... It took a long week to die. Did I do wrong? Well, this wouldn't do to make it happy with her. See Sean Connery as James Bond, master of murder mystery and incredible suspense in... Doctor No in Color. Color. Bueno, aquí lo sorprendente es que entran un diado entero y mejor llevando con Juan la escena esa de que habla de que mató a una persona por la carta y tal. Realmente raro en el anuncio este en comparación con lo que se ha hecho después, ¿no? Bueno, pues, Howe Javi queda primero. Vamos a hacer un desempate para ver quién queda segundo y quién queda tercero. Entre Pablo y Rocío. Desempate a un punto. Como hemos hecho antes, como hemos hecho antes, pero ahora vais a ver personajes de la película de Leyssenry. Cuando veáis un personaje que no es de la escena, señor y señor de su majestad, tenéis que coger el toque. No hay que decir el nombre del personaje, simplemente coger el toque. Bueno, pues, este es el primer gran concurso de Leyssenry. Segundo queda Pablo, tercero gana Rocío. Bueno, pues, aquí ha terminado la final de este 31º gran concurso de Leyssenry. En primer lugar ha quedado Howe Javi, Javier alias Howe Javi. En segundo lugar ha quedado Pablo alias Ian Kimbajo Fleming. Y en tercer lugar ha quedado Rocío alias Vivi75. Entonces, ahora, como siempre, para establecer el resto del ranking, que va a ser el orden en que van a escoger su premio, de entre más de 100 premios que tenemos, como siempre, para escoger, vamos a hacer pruebas, como lo que acabamos de ver ahora, de desempate, viendo estos personajes, hay que coger el tótem para ver qué personaje rompe, digamos, la lógica de la secuencia, entre los seis concursantes que nos quedan. Entonces, vamos a hacer un grupo de tres, otro grupo de tres, y ahí sacaremos a dos, como se dice, ganadores, ese pequeño duelo, y ahí sacaremos el cuarto y el quinto puesto. Y el resto se enfrentará luego en otro duelo para establecer el resto de posiciones. Eso es lo que hacemos siempre, y eso simplemente son pruebas de un solo mundo de este estilo. Bueno, pues el primer grupo de tres es Luis, Raulópolis y Kervos. Bueno, pues ahora van a aparecer personajes de Roger Moore. En el momento en que no sea de Roger Moore, hay que coger el tope. Bueno, vamos ahora con este otro grupo, ahora vais a ver personajes de películas de Timón de Dalton. Cuando no sea de Dalton, hay que coger el tope. Lo coge Eduardo, esperanza, escarpillo, esperanza, para matar, entonces se enfrenta ahora contra Iker. Se enfrenta contra Iker para saber quién es cuarto y quién es cinto. Vale, pues ahora para acá, el siguiente board, Eduardo, que es el de seguridad de Francia. Entonces, aquí, Eduardo queda cuarto y Iker queda quinto. Queda, jugáis, lo que se queda, que sois vosotros cuartos. Entonces, ahora, la diferencia es que el que falla ahora queda último, pero el que aciente queda sexto. ¿Vale? Este es el juego, porque ahora ya es lo último de lo último. Entonces, vais a cobrar con películas, con personas de las películas de Dalton Ikeria. Como será ese último, Dalton Ikeria es el científico de Gustav Gries y se muere otro día. No pasa nada, ponemos otro. Ahora son películas de son correr. Hay que coger el tope. Pues mira ese. Es la madrugada de Monraker. La madrugada de Monraker no es de son correr. Qué miedo a ella pa' allá. No pasa nada. Se me acabaron los vídeos, pero no pasa nada. Vamos con Lazy Pig. Ahora son personajes de Lazy. Eso lo tiene. Eso lo tiene la película. Y este sí, que es Kisi, que son los siete veces, pero el tres aún. Juan Carlos queda sexto. ¿Seguís jugando? ¡Seguís para que vaya el mundo! ¡Seguís para que vaya el último! Raúl, 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 Raúl. Y vamos ahora con películas de Dato. Esta sí, que Dato en escala, Miloni, queda hasta tensión. Mon se queda octava y Luisa se fina. Luisa se fina el taller. Ahora hemos terminado ya el concurso al completo. Ya tenemos el ranking. En primer lugar quedó Javier Jao Javi. En segundo lugar, Pablo Gian-Bajo Fleming. Tercero lugar para Rocío, Vivi, 75. Cuarto lugar para Eduardo Eduardo. Quinto lugar para Iker, Kerry Wors. Sexto lugar para Juan Carlos, Juanqui o Drax. Séptimo lugar para Luis. Octavo para Monse Tracy. Y noveno lugar para Raúl, Raúl Oblis. En ese orden van a sugerir ahora sus premios después de esta pausa. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete! Bueno, pues vamos con la entrega de premios del 31º Gran Concurso de Yisbón del Club Archivo 027. En primer puesto quedó Jao Javi. Y se lleva el coche de la señorita y señorita de su majestad. Y se lleva el coche de la señorita y señorita de su majestad. Y se lleva el banco de Jase Bohn con el Gaston Barney. En cuarto puesto Eduardo Aresvara. Se lleva la banda señora de Mónica Rodígela. vamos ahora con el quinto puesto que es para Iker Alex Kelly Wors se lleva el libro de King Casas de Jimbo Montalcini vamos ahora con el sexto puesto Juan Carlos Alex Juanchi se lleva este póster que hizo nuestro compañero Carlos vamos con el séptimo puesto Luis se lleva este atraso oficial de 3.7 octavo puesto para Monse Alex Tracy se lleva el libro de las chicas y en noveno lugar Raúl Arias Raúl López se lleva el funco de tiburón bueno pues con esto hemos terminado este concurso esperamos que os haya gustado y nos seguimos viendo en archivo027.com